Nada tenemos que perdonar ¿Cómo puedo dormir? ¿Quieres volar? En la fría del sol Descubrís que algo anda mal Quieres encontrar Anhelando un principio Que no tenía Y vos te vas Sin ver La luz que tanto apagaste Mira, el silencio nos hablará Solo te mentirás A la emoción Nada tenemos que perdonar ¿Cómo puedo dormir? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? En la fría del sol Descubrís que algo anda mal En la fría del sol ¿Quieres ver que te encontras? Anhelando un principio Que no tenía Ya mi voz Dios te va Sin ver La luz Que no tenía 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 auf Que no tenía Que no tenía Que no tenía